En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Rucha y esta es la información más importante para el momento. El Nikkei 225 de Tokio toca este martes mínimos de más de 8 meses por los continuos temores sobre la ralentización económica y su posible impacto en la economía mundial. El Nikkei 225 de Tokio terminó con una caída del 4.1%, su peor jornada diaria desde enero, cerrando por debajo del nivel de los 17 mil. Prácticamente todas las acciones allá en Japón terminaron en territorio negativo en esta jornada. A esta negativa sesión asiática le siguió también un duro arranque en la jornada europea, con caídas alrededor del 1% para los principales índices accionarios allá en Europa. La percepción de los consumidores sobre la economía de Estados Unidos mejora este mes, lo que sugiere que los estadounidenses todavía no se preocupan por la reciente debilidad de la economía mundial. Tal el Conference Board dijo este martes que su índice de confianza de los consumidores aumentó a 103.0 en septiembre desde el 101.3 de agosto. El indicador de confianza económica de la Comisión Europea subió a 105.6 en septiembre desde los 104.1 de agosto, lo que es un nivel más alto desde mediados del 2011 y por arriba del promedio de este indicador. Los economistas estaban esperando un dato de 104.1. Los precios de consumo en Alemania bajaron más de lo esperado en septiembre debido a la fuerte caída de los precios energéticos. El índice de precios al consumidor provisional de septiembre descendió 0.2% con respecto al mes anterior y quedó sin cambios frente a septiembre del año anterior. La evolución de los precios de consumo aceleró su descenso en septiembre para España en un contexto de caída de los precios de los energéticos. El índice de precios al consumidor, según el INEE, en España mostró un descenso del 0.9% anualizado frente al 0.4% de agosto, registrando así su mayor contracción desde febrero. Las ventas minoristas en España bajan más de lo esperado en agosto, cayendo un 3.1% en el comparativo anualizado desde el 4% del mes anterior, valor que a su vez venía bajando de un 4.1% los analistas esperaban, a caída del 3.3%. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo este lunes que podría no estar justificado subir los tipos de interés hasta bien entrado el próximo año, debido a que la tasa de inflación sigue permanente por debajo de los niveles deseados por la Reserva Federal. Luego del despegue de la inflación, entonces creo que sí sería apropiado subir los tipos de interés muy gradualmente, agregó. Después de meses de retrasos, la Unión Europea publicó este lunes los detalles de una nueva y exigente regulación financiera para los mercados de materias primas, acabando así con más de un año de incertidumbre. Esta iniciativa de ley ha despertado las críticas de los gobiernos nacionales y algunos agentes de mercado preocupados porque la nueva regulación pudiera aumentar los costes y disuadir a actores claves en el sector. Las nuevas reglas tienen que ser todavía aprobadas por la Comisión Europea y entrarían en vigor a principios del 2017 de ser así. Los países de la Eurozona deberían de tener un ministro de finanzas conjunto dentro de la Comisión Europea, que controlaría el dinero disponible del bloque de la divisa única, dijo este lunes el Comisario Europeo de Economía Pierre Moscovici. Los fiscales del estado de Alemania Baja Saxonia anunciaron este lunes que han abierto una investigación al ex consejero delegado de Volkswagen Winterkorn por el escándalo del falseamiento de los resultados de las pruebas de emisiones. Están investigando por presunto fraude a este ex CEO de Volkswagen después de recibir varias demandas judiciales. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forex y Frag Paso Nosочки lackos de amenaza Agradecimientos economistas O Tr En Hon En En Gracias.